El tarro es, tu peso es, mi peso es El tarro es, maldito es, si tú lo ves Aquí estamos y góndolo Ah John Toby El licenciado John Toby Lo presentamos aquí En su trono Al licenciado John Toby Eso es con tus detalles Eso, ¿no? John Toby Qué lindo, pesadito, es su trono Eso lo vamos a filmar El tarro es, abrigo de corazón El tarro es, abrigo de corazón El tarro es, abrigo de corazón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.